Un video que apareció en TikTok critica a los migrantes que se compran trocas en Estados Unidos. Al parecer es un ciudadano que vive allá y está molesto por esta situación, lo que causó gran controversia en la aplicación de Internet, pues muchas personas no dejaron pasar la oportunidad de decir lo que sienten ante esta situación. Todos estos inmigrantes ilegales que veo están manejando camionetas nuevas de Chevy, ni hablan inglés, pero pueden comprar camionetas de 90 mil dólares o se las estarán robando. Pero, déjenme saber si la respuesta es porque yo no lo entiendo, dijo el hombre en su cuenta y de inmediato fue respondido. El usuario Carlos Eduardo Espina comentó rápidamente lo siguiente, pues mira, con gusto te explico, si trabajas, haces dinero y si haces dinero puedes comprar una camioneta o lo que quieras y no necesitas saber inglés o tener un estatus legal para trabajar, así que si los migrantes tienen camionetas nuevas y tú no, es porque mientras tú te estás quejando, ellos están trabajando, agregó, así que en vez de andar quejándote en redes, ponte a trabajar. Quizás así te darás cuenta de que no necesitas robar a otros para tener cosas lindas, así o más claro, le respondió el supuesto hispano al americano por criticar las posesiones de los migrantes que van a Estados Unidos a conseguir un mejor nivel de vida.